Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Desde que comenzó Viva Brasil, nuestro compañero Carlos Barrón ha estado saliendo a las calles a ver lo que ocurre en el día a día, a ver qué nos presenta en esta ocasión. El barrio se construyó ladrillo sobre ladrillo a un lado del puerto. Siempre fue una especie de favela con gente reacia en la hospitalidad y con dificultades para sobresalir. El nombre es como el del Corcovado, pero aquí en el bar Santo Cristo fue donde se planeó el robo de la Jules Rimet, a la que Brasil se había hecho acreedor tras ganarla en 1970. Y fue precisamente en un bar como este de la localidad de Santo Cristo, donde Sergio Pereira convenció a José Luis Vieira, alias El Bigote, y a Francisco Rocha, alias El Barba, para que se pudieran... ...y planearon en ese momento, el 19 de diciembre de 1983, robarse la Copa del Mundo, la Jules Rimet, que Brasil había ganado en México 70. Los habitantes de Santo Cristo tratan de negarlo, culpan a la mala información de que de ahí se haya derivado el robo de la Copa, pero el barrio, que ha entrado en un necesario proceso de modernidad y de construcciones ferroviarias, ofrece otra realidad. Aquí se planeó el robo de la Jules Rimet, que terminó fundida en 18 lingotes de oro por culpa de tres ladrones que no supieron qué hacer con ella. Hoy, Santo Cristo es un barrio olvidado y en pleno trance para evitar su pasado, informó Carlos Barrón. ¡Gracias!